Me encuentro en el centro de convenciones, acá se llevará a cabo la FSCOPIME 2019, negocios que hace el país. El encuentro más grande para pymes y personas emprendedoras organizadas por el Ministerio de Economía. No solo contaremos con 250 empresas que venderán sus productos y servicios, sino con talleres, capacitaciones, charlas, parcería y muchas otras actividades más. La entrada y el parqueo son gratuitos. Acompáñenos este fin de semana con toda su familia. Nos vemos. ¡Gracias!